¡Sí, mi amigo, sí, mi amigo, sí, mi amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A la seguridad! ¡Cada gente apasónica! Quiero agradecer a Pablo Montello, muchísimas gracias, infinitamente a la ciudad, por eso que me he querido entrar a la presa de la unidad. Gracias también a los mejores mujeres, a los mejores mujeres, a los mejores mujeres, aquí es el mismo, quienes han dado vida con nosotros. ¡Irigenos, hermanos, carajo! ¡Quizemos! ¡Llepararlos, hermanos, hermano! ¡Esto me ha cambiado en el inicio! Para que vayan yendo yendo a los buenos, hermanos, los unidades que están sobrados en Anjo. Y hermanos y hermanas Vamos a continuar Files Algo a prender a nuestros hermanos No vamos a mandar la colina No vamos a poner la filia Y jamás vamos a venir A la iglesia Y este es un recorrón Se conviene a la iglesia Unidad con la iglesia Hasta siempre Sin mismo en marcha abajo En pueblo Y siempre Cuando se va a llegar a decir Estamos unidos Para hacer el estilo De una iglesia Y yo quince minutos, y yo quince minutos más, para respirar los dientes, que vamos a vender más y más. Y nosotros, julianos, con miles de mujeres, como ha dicho un compañero de Inés, luchadores de 90, gracias por estar aquí. Nos vamos con un trofeo, y llegaremos a la casa con un trofeo, carajo. Dice la presencia de los mujeres, y de las morales, y de las compañeras, les soliciten la presencia del cante cerca de la tarima. Por favor, la compañera Luz de los Santos, Jairo Walinka, por favor, estar visible, les solicitan la tarima. Por favor, los dirigentes de la CONAE, por favor, estar visible, los que están juntando, pueden acercarse aquí en la tarima. Les solicitamos la presencia de los dirigentes de la CONAE, de manera visible, muchas gracias. Luz de los Santos, Jairo Walinka, por favor, estar visible, muchas gracias. Luz de los Santos, Jairo Walinka, por favor, estar visible, muchas gracias. Luz de los Santos, Jairo Walinka, por favor, estar visible, muchas gracias. Los Santos, Jairo Walinka, por favor, estar visible, muchas gracias. Los Santos, Jairo Walinka, por favor, estar visible, muchas gracias. ¡Si se pudo! 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 ¡Vienen 4.000 más! ¡Gracias! 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 Muchos, fíjense lo que va a pasar ahora, un minuto de silencio, nos sumamos a ese minuto de silencio, porque por los muertos, nos sumamos. Encontraban vigilantes alrededor de la Asamblea Nacional, este es el saludo, este es el abrazo que se da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, de esta forma estamos transmitiendo en vivo y en directo desde los espacios del arbolito, luego de una gran cantidad de días que se ha quedado la gente pidiendo esta derogatoria del 883. Esta es la fiesta que se vive aquí. ¡Qué petada, qué petada que nos vuelve a dar el movimiento indígena! ¡Qué lección de dignidad! ¡Qué lección de valentía! Ha triunfado el pueblo, ha triunfado el movimiento indígena. Esta victoria es de todos ustedes que vinieron a dejar agua, vituallas, que apoyaron de algún otro modo esta movilización, quienes se arriesgaron, quienes salieron. Es por supuesto también de los caídos, de aquellos que murieron en defensa de estos derechos. Se deroga el decreto 883, pero aún así el pueblo indígena dice, va a estar vigilante de lo que sucede. Muchas gracias a quienes están ahí pendientes, vengan ahora amigas y amigos, les vamos a dejar limpio el patrimonio de aquellos que tantos cacareaban por el patrimonio, sin importarles la vida de aquellos que cayeron aquí, sin importarles el bienestar, ni cómo estaban pasando los niños, las mujeres, los adultos mayores que estaban luchando día a día aquí por 11 días consecutivos. Ha reculado el gobierno, amigas y amigos, ha reculado y ahora empieza una gran manifestación. Aquí en la 6 de diciembre la gente ha salido con sus autos, la gente está marchando, estamos celebrando, el pueblo ha triunfado. Vengan, vengan, los invitamos a esta minga, también les vamos a dejar limpiando su patrimonio, ya que tanto han cacareado por ellos, poniéndolo por encima, poniéndolas, las veredas, poniéndolas piedras de las calles por encima de la vida de la gente. Vamos a dejar haciendo la minga, nos vamos a sumar también a esa minga. Eso es lo que ha decidido también la dirigencia del movimiento indígena. Vamos a hacer una minga para dejarles limpio y nos vamos a volver a los campos, nos vamos a volver a los páramos, como quería Nebod. Pero vaya lección de dignidad que le dio la gente a Nebod, vaya bofetada que le dio al bigotón. Vamos a volver a los páramos a trabajar la tierra, a ordeñar las vacas, a dar el campo. Vamos a volver, pero te quedas con esa bofetada. Has muerto políticamente Nebod, has muerto políticamente Nebod. Ahora la gente celebra, se suman, salen desde las casas. Hay una procesión aquí en la 12 de octubre, en la 6 de diciembre, perdón. Muchos autos, pitos, vítores, banderas del Ecuador están marchando. Hicieron, por supuesto, primero un minuto de silencio por los caídos. Siete personas debieron morir para que esto finalmente suceda. Esto no significa una victoria total. La batalla todavía es larga, pero por supuesto que hemos triunfado. El movimiento indígena ha triunfado. Que nadie se venga a subir a esta camioneta. Que nadie se venga a subir a esta camioneta. Esta victoria es del pueblo. Esta victoria es de la gente que luchó, que hizo barricadas, que ponía agua sobre las bombas que le lanzaba al Estado, que se buscó las formas para resistir. Esta victoria es de los que vinieron a ayudar, a cocinar, de los que dejaron sus trabajos y sus familias. Esta victoria es de aquellos que lanzaron piedras, por supuesto. Por supuesto que es de aquellos que lanzaron piedras. Por supuesto es la lucha, es la lucha de los pelos que se ha hecho visible una vez más en este Ecuador valiente, este Ecuador que ha tumbado presidentes. Ahora retrocedió, pero vamos a estar atentos al nuevo decreto. Ahora retrocedió Lenín Moreno para no caer. Después de esa lección de dignidad, de una lección de economía política, una lección con absoluta claridad que le acaban de dar en esa reunión que acabaron de tener ahora, después de eso el gobierno no tuvo más porque se vio desnudado por el movimiento indígena. Los desnudaron Richard Martínez, los desnudaron María Paula Romo, los desnudaron a Juan Sebastián Roldán. Cobardemente apareció después ahí a hablar en la rueda de prensa. ¿Dónde estaba antes? Ordenando, ordenando que vengan gases lacrimógenos, ordenando que vengan los helicópteros a proveer de más municiones. Ahí estabas Juan Sebastián Roldán. Antes no apareciste. Hoy apareció Richard Martínez, el culpable de firmar con el FMI. Ahora aparecieron, pero vaya para lo que aparecieron, para que el pueblo les dé una lección, para recibir la bofetada popular, que con piedras, con cacerolas, haciendo trincheras en las calles, durmiendo mal en el agro de la casa de la cultura. Así, así como lucha el pueblo, así este pueblo indígena le demostró. Al gobierno que no estaban dormidos. Que no estaban desatentos de la realidad. Que si esto no pasó antes, es por una razón. La gente está viviendo mal. Vamos a ver, el decreto dice que se derrogan todas las medidas. El comunicado dice que se derrogan todas las medidas. Supongo yo que eso también implicará los 35 centavos del pasaje. Supongo yo, María Paula Romo, que desfachatez. Después de que le dijiste a todos, a la gente que estaba aquí afuera, la llamaste vándalos, los llamaste delincuentes. Ahora viene a poner un tuit, una solución para la paz y para el país. El gobierno sustituirá el decreto 883 por uno nuevo. Que contenga los mecanismos para focalizar los recursos en quienes más lo necesitan. Recobrar la paz y detener el golpe correísta por la paz y contra la impunidad. Sin vergüenza, María Paula Romo. No tienes vergüenza para decir eso. Ahora a esta gente que le quieres dar soluciones. A esta gente que dice que le ofrece soluciones. A esta misma la mandaste a reprimir. A esta misma gente le mandaste bombas, tanquetas, gases lacrimógenos, perrigones. Tienes siete muertos en tus manos, María Paula Romo. No te vengas a hacerla del gobierno de la paz. Cuidado, cuidado con caer en el jueguito. Por Twitter pretenden hacer política. Oh, señores, salgan a las calles y vean lo que está pasando. Vamos, Radio La Calle se va a unir a la minga. Radio La Calle se va a unir a la minga otra vez. Este pueblo indígena nos da una bofetada a todos los demás. A los que estaban mirando desde la comunidad de sus casas. A los que los denigraron. A los que tuvieron palabras racistas contra ellos. Para los que decían que estos sean delincuentes. A ustedes que los trataron tan mal, también los beneficia esta lucha. Suponemos que el pasaje bajará. Vamos a ver si bajan los precios. A todos los cobardes que trataron de delincuentes. A esta gente. Ahora se querrán subir a la camioneta. Cuidado, cuidado. No les vamos a permitir. Esta voz de Radio La Calle ha estado vigilante. Durmiendo aquí con sus cámaras para mostrar al mundo lo que ha hecho. Cuidado, cuidado, se suena la camioneta. Ni siquiera nosotros. Nosotros apenas cumplíamos un rol. Nosotros no hemos hecho nada para que esto pase. Nosotros solo hemos puesto los micrófonos ahí donde otros los apagaban. Hemos encendido las cámaras ahí donde otros las apagaban en los medios. Que lindo también el respaldo que hemos recibido de ustedes. Pero esta lucha no es nuestra ni es nuestra victoria. Nosotros no hemos logrado nada. Nosotros solo hicimos lo que creíamos que era digno, humano, solidario, decente. Ya que asumimos esta profesión. Se quejaban. Ha habido periodistas que pretendieron hacerse las víctimas. Rechazamos esa violencia. La violencia cobarde que agredió a periodistas. Pero por supuesto que rechazamos más la victimización. Pretenden hacer la noticia. Prenden los satélites. Prenden las cámaras. Hacen emisiones desde otras ciudades para mostrar lo que han sufrido los medios. Pero cuando estaba sufriendo el pueblo. ¿Dónde estaban? Apagaban las cámaras. En la comodidad. En la comodidad de las chequeras que los financian. Ahí estaban los medios hegemónicos. Que no nos engañen. La gente hoy, hoy más que nunca, se ha dado cuenta siempre de que son serviles al poder. Pero hoy más que nunca quedaron desnudados como lo que son. Los medios digitales han surgido. Han crecido muchísimo en esta coyuntura. Y ahora siguen los camiones. Sigue llegando gente. Vengan amigos. Dejen esta transmisión ahí. No importa que no estén escuchándonos. No importa que dejemos de tener a alguien que nos vea ahí. Mejor es tenerlos acá. A abrazarse con el pueblo al que apoyaron. Que calidad humana. Los que enviaron sus aportes. Los que buscaban la forma de mandar ayuda acá. Muchísimas gracias. Todavía los necesitamos. Vengan. Traigan sus manos. Hay que limpiar aún esto. Porque había gente. Había gente que pretendía hacernos creer que las piedras y las paredes de las ciudades son más importantes que la gente que la habita. Que equivocados. Y ahora este pueblo les da una nueva lección. Muchísimas gracias a quienes están, a quienes se van. Nosotros seguimos compartiendo imágenes en vivo y en directo de lo que sucede aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura. Ha logrado su victoria. Ha logrado el objetivo para el que viene el movimiento indígena. Derogado el 883. Ya está derogado. No buscaban más. No buscaban el golpismo. No buscaban nada más. Todas las salidas que habían dado han sido constitucionales. Esta radio ha apoyado todas las salidas constitucionales a esta crisis. Y lamentamos. Lamentamos las siete vidas que se perdieron. Es increíble que hayamos tenido que llegar a perder siete. ¿Quién es el estado ahora mismo durmiendo en sus casas con sus hijos? Pensando en la madrugada de mañana para arar el campo. Para sembrar la tierra. Para ordeñar las vacas. Para pastar el ganado. Allá estarían las siete personas que murieron. Y sin embargo, esas luces que ahora se lanzan al cielo. Esa luna que hoy nos acompaña hermosa en el centro de Quito. En esas luces, en esa luna están representadas esas siete vidas que el gobierno mató. Esas siete vidas que el gobierno acabó. En esas luces que ahora estallan de júbilo, de felicidad, están los siete nombres de las personas que murieron. De los más de mil detenidos, de los más de cien niños detenidos. Ha sido nefasto. Han sido una jornada nefasta. Pero por supuesto también ha sido una jornada victoriosa. ¡Qué alegría! Dejen esta transmisión. Vénganse acá. Acá se...